¡Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo encuerecía, me hablaba de amor! Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar ¡Qué callada quietud! ¡Qué tristeza sin fin! ¡Qué distinta felicidad, si me faltas tú! Un agón volamar, cobijando un amor, el que yo te entregué al inédito, ¿dónde estás? ¡Qué tristeza hay en ti! ¡No pareces igual! ¡Eres toda la merecia más frianas que dices! El sereno canal, de romántica luz, ya no tiene el encanto que hacía soñar. ¡Qué callada quietud! ¡Qué tristeza sin fin! ¡Qué distinta felicidad, si me faltas tú! Y la luna al pasar, y en el mismo pulmón, que triste y soleza merecía sin tu amor. Como a su cual pensaba, que merecía su amor, el amor que curabas en hernobo al mar. Solo que vean a Dios Que no puedo olvidar Hoy merece sin ti Que triste yo ahora estar